Música Yo voy a decir dos partes del cuerpo, ¿vale? Y tú tienes que poner una parte del cuerpo en contacto con la otra y la otra con la una. Por ejemplo, digo, mano frente. Mano, su frente, mira, su mano, el frente. Frente. Si dijese, por ejemplo, nariz, codo. ¿Cómo? Así. Como se nota que se conocen, ¿eh? Uy, somos las profes. Mi nariz con su codo y su codo. Sí, sí, sí. ¿Recíproco? Ya está. ¿Yo toco su codo con mi nariz? Sí, ya está. Es que no, son dos cosas, si fuese tres ya... De hecho, ahora digo, por ejemplo, rodilla izquierda, codo derecho. ¿Cómo lo habéis hecho? Este es más difícil, nos lo ha exigido. Coronilla en peine. ¿Cómo? Coronilla en peine, cualquiera de los dos pies. ¿Estamos bien o no? Antonio, estupenda. ¿Estamos bien o no? 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 Gracias.